Oye, Tuacua Dime, Coache Tengo hambre, tú Ya sé, yo también, tú ¿No te gustaría comerte un pollito? Pues sí, pero estamos en medio del desierto Aquí no hay pollitos ¿Viste? Eran unos pollitos ¡Pues vamos por ellos, tú! Y vamos a comer Unos ricos pollos Oye, tú ¿Qué pasó, tú? Pero si te fijaste, es que venía manejando una moto Pues sí, pero... ¿Los pollos no sabes manejar? Ah, pues sí, sí, mero ¡Pues ahí está! Ah, pues sí, qué burro soy, ¿verdad? Pues sí Ya casi llegamos, Coache Ojalá porque me muero de hambre, tú Eran los pollos, tú Tacua, qué bonita cola tienes ¿Tú qué me andas viendo la cola? Pues es que se te cayó ¡Ay, mi cola! A mí la cola me sirve para saber para dónde voy O sea que decides con la cola Pues por eso te va como te va No, tarado Me da dirección Y ahora sin la cola, pues, me voy a confundir ¿Ah, sí? A ver, corre para allá No, pues sí, ya valió Oye, Tlacua Como que las ando dando ¿Qué cosa? A las gallinas por perdidas, tú ¡Me lleva! ¡Ahí van los pollos! ¡Ay, por poco me aplasta mis besos! ¿Pues qué? ¡Pies! Pues los pies no te los aplastó Pero ya te arrancó la cola Oye, Tlacua ¿Estás seguro que van a volver a pasar por aquí, tú? ¡Claro que sí! Han pasado como cuatro veces ya Pues sí, ¿verdad? Oye, Tlacua Dime Te admiro ¡Date! ¡Que ahí vienen! ¡Ahora tú! ¡Aaah! 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 ¡Esto duele! ¡Aaah! Vamos a comernos esos huevos, tú ¡Simón! ¿Y pa' qué los gorritos? No son gorritos Son disfraces de gallina Pa' robarles los huevos ¡Aaah! ¡Qué buena idea, Tlacua! Tú sí que eres bien inteligente ¡Tonte, tú! ¡Pues sí, Cuachigur! ¡Algo! Soy el líder de la banda ¡Ah! ¿Cuál banda? Pues tú y yo, Sonso Ah, ¿y qué tocamos tú? ¡No seas burro! Mira, lo importante es que sepas hacerle a la actuación ¿A la actuación? ¡Ah! Pues mira Tú no eres el verdadero padre de Juan Alberto ¡Actuar como gallina, Sonso! ¡Ah, sí! ¿Qué estás haciendo, Cuachigur? Pues estando como gallina ¡Ya! ¡Vamos por esos huevos! Somos gallinas ¡Ah, con que son gallinas! Este, sí, pues, y como nos perdimos, andamos buscando el nido Sí, ¿dónde están los huevos? ¿Quieren que las lleve? Pues sí, de favorcito ¿Dónde están los huevos? Pues, ¿dónde siempre que no? Los del nido Pues ustedes son las gallinas, ¿no? Así que de aquí no salen hasta que cada una me dé un huevo Oye, Tlacua Eso de darle un huevo nos va a doler, ¿verdad? Sí Son perfectos Además, robaron un par de gallinas Por si ponen más de esos huevos de oro Oye, Tlacua ¿Tú crees que todavía tenemos que poner un huevo, tú? No seas baboso ¿Qué no ves que nos confundieron con gallinas? Lo único que tenemos que hacer es quitarnos el disfraz en cuanto nos vean Ah, está bueno ¿Qué hacemos con estas dos gallinas? ¡Ahora, Cuachis! ¡Son ratas! No somos ratas, somos Tlacua ¡Guau, tírenlos! ¿Cómo tírenlos? ¿A dónde o qué? Oye, Tlacua Dime, Cuachis Pues como que en estas películas nunca nos va bien, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Pues nomás por la cascada en la que nos vamos a caer ahorita, tú ¿Cómo? ¡No!